Los cursos psicoprofilácticos que se realizan con las maternas en el Hospital San Juan de Dios ahora se vienen llevando a cabo de manera virtual, todo ello debido a la pandemia del COVID-19 que ya se encuentra también en el municipio. Estos cursos son muy importantes para las madres gestantes, ya que las orientan para este proceso al cual se enfrentan. Por ello, el Hospital San Juan de Dios los ha programado de forma virtual. Con el tema de la contingencia por COVID, evitando la aglomeración de las personas, además las maternas que son una población vulnerable, decidimos hacer el curso de manera virtual también para no perder ese proceso que también es nuestra obligación como institución IAMI, que somos instituciones amigas de la mujer y la infancia, lo estamos haciendo a través de la plataforma Google Meet y nos conectamos en este momento, hay alrededor de 20 mamás y también lo bueno de hacerlo virtual es que desde sus casas se puede vincular toda esa red de apoyo, la mamá, la abuela, el papá, todas esas personas que conforman esa red importante para las mujeres en periodo de gestación. Van a inscribirse, pueden hacerlo de varias maneras, a la línea telefónica del hospital 869 5050 o directamente con la pedagoga del hospital y encargada de estos cursos, Natalia Arroyave Sánchez. Entonces el curso virtual se está realizando todos los jueves de dos y media a cuatro de la tarde, ahí tenemos las charlas con el profesional de la salud, sea el médico, el nutricionista, enfermero profesional, todas las personas que nos vinculamos pues como a dar la orientación a las maternas y compartir ese espacio de formación que es tan enriquecedor.